Y que mi niño perdure siempre me da la noche Y cuando me lloro la arena me goce Se juntan en una sola tu alma y la mía Y que mi niño perdure siempre me da la noche Y cuando me lloro la arena me goce Se juntan en una sola tu alma y la mía ¡Arriba, cabrón! ¡Arriba, cabrón! ¡Arriba, cabrón! ¡Arriba, cabrón! Que yo vengo con tu recitro, que yo vengo con la noche Que yo vengo con tu recitro, que yo vengo con tu recitro Y cuando vengo a un hora de la recitro Yo vengo con tu recitro, tu y yo se fundan en una sola Cuando hay la brilla, se fundan en una sola Cuando hay la brilla Soñando contigo, me siento que se fundan en tu recitro Soñando contigo, me siento que se fundan en tu recitro Y cuando vengo con tu recitro, me llamo a mi corazón Soñando contigo, me siento que se fundan en tu recitro Yo vengo con tu recitro, me siento que se fundan en tu recitro Y cuando vengo con tu recitro, me siento que se fundan en tu recitro Soñando contigo De vivir en lo que se juzgaba en tu río Por la santilla se apunta en tu alma y la brilla En un abrazo muy bien Soñando contigo De vivir en lo que se juzgaba en tu río Soñando siempre contigo Soñando siempre contigo Soñando siempre contigo Voy a presentar a todos mis compañeros para ir en tu río Su suerte es un aplauso Por aquí ¿Entiendan? En los extremos Desde cada y capital Por mi palma Roberto Bahé Y Diego Montoya Por la derecha Los que son iguales Por mi palma Artona y Lola Lombeli ¿Me recuerda? Desde Sevilla capital De D'Ambula Bainador a las palmas desde Sevilla también a la percusión José Carajo desde la tierra del maestro camarón de la isla desde la isla de San Fernando la guitarra de Jesús Guerrero desde Sevilla también capital a la guitarra de Huerta y Grecia fuerte aplauso desde Jerez de la Frontera donde se comen las papas entera a la guitarra José Guerrero Molina de nuevo y ahora me voy por aquí desde Santiago de Cuba a tomar cuenta José Alberto Rodríguez un aplauso fuerte por aquí desde La Habana desde La Habana desde La Habana a la percusión Luis Castillo aplausos al tres cubano desde Santiago de Cuba también Leo Cabezas cuando vamos con los tres de Matanza Matanza Jesús Guerrero y aquí en lugarita del grupo José Luis Castillo de la Habana y aquí en 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 la Habana Bueno, gracias a todos vosotros por haber acompañado. Espero que me haya disfrutado. Gracias a todos los técnicos de sonido. Gracias a todos los técnicos de los técnicos de Córdova. Cuanto más que la persona que me ha regalado, no me deja nadie más, pero no me deja nadie más. Córdova, qué placer más que enorme, qué noche más preciosa para el recuerdo y la llevo en el corazón. ¡Viva Córdova! Soñando siempre contigo. Soñando siempre contigo. Soñando siempre contigo. ¡Viva Córdova! Soñando siempre contigo. ¡Viva Córdova! ¡Suscríbete al canal!